La Federación Colombiana de Fútbol se enfrentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una tutela por el caso de la reventa de boletería de la Selección Colombia en Barranquilla. La Federación Colombiana de Fútbol presentó una acción de tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y el superintendente Pablo Felipe Robledo, debido a la difusión de la investigación realizada por la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias de Rusia 2018. A través del presente escrito promuevo acción de tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y el superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, con el fin de obtener inmediata protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la honra. La Superintendencia de Industria y Comercio clasificó como insólita la actuación de Fede Fútbol. Es una acción de tutela que hemos catalogado de insólita, por decirlo menos. Y es insólita porque en realidad lo que ella constituye es un atentado al derecho a que los colombianos estén bien informados y un atentado a la libertad de prensa. Del mismo modo, Robledo aseguró que la norma obliga a la SIC a divulgar la información obtenida por la institución. La ley vigente dice... En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. Colfútbol pretende a través de la acción de tutela que se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio y al superintendente de la misma o a cualquier otro funcionario de la entidad abstenerse de dar declaraciones sobre la investigación mientras ésta se encuentra en curso. Bueno, pues este caso, Mauricio, que el superintendente califica de insólito, yo sí le tengo que decir que cuesta muchísimo entenderlo. O sea, ¿cómo así que a través de una tutela entonces ahora se piensa prohibir a la opinión pública que esté informada a través de los medios de comunicación, que son la herramienta para eso, de lo que está pasando con las investigaciones en el país? La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a saber en qué van esos procesos y esos casos. Uno entiende que hay informaciones dentro de esas investigaciones que son reservadas y eso se respeta, pero en términos generales el derecho a la información no se puede cortar. Bueno, Paula, recordemos que esta tutela la ha puesto la Federación Colombiana de Fútbol ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y que el tribunal tendrá que evaluarla y pronunciarse al respecto. Es decir, no estamos todavía en un estado definitivo del desarrollo de esta tutela y del fallo de esta tutela. Apenas está empezando el proceso. Pero, ¿sabe que me parece que es un caso bastante interesante? Porque a primera vista cualquiera diría, no, aquí Mauricio se sintoniza con Paula y todos, como nos parece que los directivos de la Federación de Fútbol son terribles, entonces inmediatamente vamos a decir, nuestro héroe es la superintendencia de Industria y Comercio y que maten esa tutela y no la dejen avanzar. Ojo que la tutela involucra por lo menos dos cosas, Paula. No es que son dos tutelas, sino que mete como argumentos de diversa índole y quiero destacar dos. El primero de ellos, el que se refiere a que se esté volviendo mediático el caso. La federación o la abogada de la Federación Colombiana de Fútbol dice, este caso es muy mediático, ha sido, dicen la tutela, ha salido 465 veces en medios nacionales y extranjeros y de esas 465 veces, en 11 ocasiones el superintendente ha salido a dar declaraciones. Y uno dice, bueno, pues se volvió mediático porque a todo el mundo le importan las boletas, la reventa de boletas, los directivos del fútbol colombiano, el fútbol, que es lo que nos une. Y por allí yo estaría de acuerdo con usted. Hasta allí yo diría, no debería haber lugar a que el tribunal dijera que eso es indebido, todos tenemos que estar informados, todos tenemos que conocer en qué etapa se encuentra el proceso. Y ojo que en este caso, a diferencia de casos judiciales, no ha habido filtración de información, que esa es otra cosa, ¿no? Aquí el superintendente ha salido a decir, vamos en esta etapa, etcétera, etcétera. Pero tiene otro argumento también la tutela. La tutela dice que el superintendente, cuando sale a hablar, fija una posición sesgada frente a la federación. Dice que usa calificativos frente a los directivos como que son o han tenido conductas ineptas, que han tenido conductas infantiles, etcétera, etcétera. Y en ese caso yo sí creo que uno podría decir que el superintendente, que es en últimas quien toma la decisión, está de algún modo prejuzgando. Esto, como cualquier otro proceso, tiene etapas y en eso tenemos que ser muy conscientes los medios de comunicación y la opinión pública. Esto arranca con una indagatoria, sigue con una investigación, después va un informe motivado, después el superintendente falla y después puede haber un recurso de reposición. Aquí vamos más o menos en la mitad, pero el superintendente, que es el que falla, todavía no ha tomado su decisión y sin embargo sale a los medios a decir y a calificar con adjetivos el comportamiento de quienes él mismo está evaluando y sobre quienes va a juzgar. Yo creo que ese argumento sí es interesante. Y yo creo que para un superintendente tan mediático como ha sido Pablo Felipe Robledo, que en cualquiera de estas etapas sale y dice que el cartel de no sé qué, que el de sí sé cuánto, cuando todavía no ha terminado un proceso, yo sí creo que un llamado de atención serviría para decir, un momentico, no arranque los caballos antes de saber exactamente en qué estamos. Una cosa es investigación, otra cosa es la indagatoria, otra cosa es el informe motivado y después se verá cuándo falla el juez. Pero que un juez salga antes de fallar y a usted le están haciendo un juicio y diga el mismo juez, es que la señora Paula es no sé qué y es infantil y es ineta y no sé qué, sin que se haya fallado el juicio, yo creo que ahí sí tienen un argumento los de la Federación Colombiana de Fútbol. Vamos a ver qué terminan diciendo el Tribunal Superior de Cundinamarca, si termina dividiendo las dos clases de argumentos o agarrando uno solo y cuál es su fallo. Pues más que válida, Mauricio, su apreciación, pero de todas maneras sí tenemos que seguir sintonizados usted y yo defendiendo el derecho a la información. Así es.